... Pues nosotros encantados de que Guillermo haya querido conformar parte de la plantilla de policía de Linares. Siempre viene bien aire nuevo, gente con ganas de trabajar y de dar apoyo a la gente con la que ya contábamos. Entonces, yo únicamente agradecerle que haya elegido la ciudad de Linares, que espero que este año aprenda mucho, que enseñe mucho también a sus compañeros, porque siempre se aprende de las particularidades de cada ciudad y de cada intervención. Y nada, desearle que esté cómodo, que esté muy a gusto con los compañeros que va a tener, no dudo que eso vaya a ser así. Y que conmigo, como concejala de policía local, puede contar para lo que necesite. ¿Se suma a los que ya están o hay alguno que sé que se vaya a eliminar? Se suma a los que ya están. Contábamos con 68, a partir de mañana con 69. ¿Y cómo haces? Yo te la contesto. De momento tenemos dos plazas sacadas de promoción interna, de oficial. Queda por publicarse, como sabéis, se tiene que publicar en los tres boletines. Quedan otras dos de promoción interna por sacar, que desde luego a mí como concejal me gustaría que se sacase de la manera más pronta posible. Y, evidentemente, por la necesidad que hay en la plantilla de Linares, estamos estudiando. De hecho, yo ya me senté con el intendente para ver la estructura de policía local y las carencias que tenía el cuerpo. Y a partir de ahí empezar a trabajar en las plazas que haya que sacar de policía para que la ciudad cuente con una plantilla, acorde a las necesidades que tiene. Independientemente de eso, y en relación a los remanentes, que ya hemos hecho esta semana alguna declaración por parte del concejal de Hacienda y del alcalde, sí decir que lo que sí se va a hacer en policía local, y eso sí se va a hacer antes de final de año, es renovar la flota que tienen de vehículos, se les va a dotar de dos vehículos y vidrios, dos coches y de dos motos. Además del sistema de transmisión que ellos tienen para comunicarse entre ellos. En fin, hay varias mejoras que eran necesarias para el cuerpo de policía local y que se van a llevar a cabo con eso. El policía solicita una comisión de servicio al ayuntamiento al que quiera ir, por si hubiera plazas que se pudiesen ocupar, y el ayuntamiento que tiene que recibirlo decide si necesita a ese policía o no. A partir de ahí se tramita una solicitud al ayuntamiento de referencia, que es el que nos autoriza a venir de comisión de servicio a Linares, y en mi caso el ayuntamiento de deuda. Se realiza un proceso selectivo en el que se juntan todos los méritos, la antigüedad, los méritos, los cursos, la formación que tiene uno, y ya el ayuntamiento, en función de los candidatos que tiene, pues elige uno u otro. ¿Cuándo no ha sido grande el rapo? ¿Has sido tu trayectoria dentro de este cuerpo? Bueno, pues entré en el cuerpo, aprobé la posición en 1998, hice la academia en 1999 y me incorporé a la plantilla de la policía local de Úbeda. Y en la plantilla de la policía local de Úbeda, pues mi trabajo ha consistido el 99% de los días en radiopatrulla en los coches o radiopatrulla en las motos, que hay unos que van en coche y otros que van en moto. Los que van en moto normalmente están algo más especializados en el tráfico, pero se atienden todo tipo de servicios, que no hay una distinción especial entre que vaya coche o moto y simplemente la velocidad, que en la moto se puede acceder mucho más rápido una patrulla, puede acceder a cualquier servicio. ¿Sabe ya la función que usted va a tocar presentar aquí en línea? Bueno, más o menos, porque he hablado con los compañeros en los dos tipos de turnos que hay, sí, un turno de seguridad ciudadana y un turno de tráfico, y ahora la jefatura tendrá que encuadrarme en el turno que ellos consideren. Gracias. Gracias.